¿Qué es lo que se llama? 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 De aquí. Ok, hola, hola, pues buenas noches, buenas noches, querido grupo del Reto 21 acá, adiós a los kilos, con Ismerelli y estamos en el día 5 con la cápsula ¿Qué hacen las cápsulas Fit Elim Pro? que forman parte del kit, del reto y con nuestra queridísima amiga y gran líder Maribel Santiago, bienvenida querida Maribel, el micrófono es todo tuyo. Hola, hola, buenas noches, pues como lo comenta mi compañero Marcos, ahora vamos a hablar acerca de las maravillosas Fit Elim Pro, que sin duda sin ellas no habría podido lograr lo que logré en el reto pasado. Y bueno, vamos a empezar explicándoles o platicándoles qué es lo que contienen y por qué son tan maravillosas. Todo lo que contienen son los ingredientes que contienen nuestras cápsulas son café verde, frambuesa, cha de bugre, té verde, moringa, hojas en, naranja agria, L-carnitina y calcio. ¿Qué es lo que hace el café verde? Acelera el funcionamiento del organismo favoreciendo la eliminación de grasas acumuladas. Yo la verdad es que no sabía nada de plantas, de herbolarias, de absolutamente nada. Y ahorita que me puse a investigar cada cosa, cada ingrediente, me llevé una grata sorpresa y por eso entendí el motivo por el cual son tan buenas. La frambuesa acelera el metabolismo de los lípidos y su eliminación. Reduce considerablemente el apetito nervioso. Cha de bugre. Ni siquiera sabía que existía esta como frutico. Aumenta la circulación sanguínea, desintoxica y evita la retención de líquidos. El té verde. Regula el proceso digestivo, el colesterol y facilita la pérdida de peso corporal. La moringa. Mejora la digestión, ayuda a la pérdida de peso, es desinflamatorio y desintoxicante. La hojasen. Yo ya había probado alguna vez esta hierba y sí sabía de la sensación cuando te la tomas. Pero esto junto con todo lo demás hacen la magia. Mejora el movimiento intestinal, laxante, depurativo y desparasitante. La naranja agria. Tantas que he visto en la calle y no te imaginas todos los beneficios que te da. Aporta la facilidad de perder peso, incrementa la energía física. Equilibra los niveles de colesterol, incrementa la energía física. La L-carnitina. Mejora la producción de energía en el cuerpo, aumenta la masa muscular y mejora la función cerebral. Cuando estaba leyendo y vi que también evita que pierdas masa muscular cuando tienes alguna dieta deficiente. Este, se me fue la palabra, este, bueno, L-carnitina, se me fue, a mí no ha sido. Te ayuda a recuperar esa masa muscular, sí me sorprendí bastante porque te das cuenta como todo, como cada una de las cosas tiene un porqué, cada uno de los ingredientes. Y bueno, el calcio que desarrolla y mantiene sanos a los huesos, dientes, corazón, músculos, nervios, normaliza el ritmo cardíaco y controla el peso. Una vez más me doy cuenta lo importante que es la trofología porque cada uno tiene un motivo y un porqué para no desequilibrarte. Te baja de peso pero te ayuda en absolutamente todo. Y vean, el resumen como tal, combate el estrenimiento, facilita la digestión, acelera el metabolismo de lípidos, desinflama el estómago, elimina líquidos retenidos, reduce el apetito nervioso, reduce el colesterol malo, mejora la circulación sanguínea y es ideal para obesidad tipo 1 y 2. Y bueno, estoy más que encantada porque con, yo plenamente en los frutos, pero cada vez que te metes un poquito más a profundidad y te das cuenta para qué te sirve cada uno de los ingredientes, te enamoras más. Así siempre me ha pasado, que te enamoras al darte cuenta que tan equilibrado están todos tus componentes y cómo por eso es tan bueno y el efecto tan perfecto. Y bueno, tengo que decirles, yo creo que ya se dieron cuenta, que te van a mantener en el baño en los primeros días. Una vez que tu cuerpo se acostumbra, yo ya tiene, bueno, todo el reto pasado no fallé ni un solo día en tomarme todos los productos y al principio sí, sientes que de repente me dan muchas ganas, como que no llegas al baño, pero poco a poco tu organismo se va acostumbrando. Simplemente aguanta los primeros días, te vas a acostumbrar y después vas a poderlas tomar como si nada pasara. Y bueno, se recomienda que la tomes, que te hagas una desintoxicación por tres meses, después de eso descanses y cuando sientes que vuelves a comer de todo, porque uno no entiende y sigues comiendo mal, puedes hacerte una desintoxicación, pues que te gusta, por lo menos cada seis meses, para que así como te vas intoxicando, vayas depurando tu organismo. Esa sería la principal recomendación que yo te doy. Y bueno, si tienen alguna duda, quedo a sus órdenes. ¿Algo que quieras agregar, Marcos? No, no, fabuloso. La verdad es que efectivamente, Fidelim Pro, las cápsulas, son uno de los productos estrella de la línea de Ismereli. Todos los productos son buenísimos, pero digamos que de los de más alto impacto en el organismo y sobre todo en nuestra condición de salud, en nuestro proceso de recuperar y de tener un estilo de vida saludable con Ismereli, las Fidelim Pro efectivamente ayudan muchísimo. No importa qué dieta tengamos, las Fidelim nos llevan por el buen camino. Sí, de repente son un poquito rudas, pero son buenísimas. Muchísimas, muchísimas gracias, Maribel. No sé si quieres agregar alguna otra cosa. Pues creo que no se me pasa nada. Me era muy importante decirles eso, ¿no? Que al principio si se espantaban, simplemente aguantaran. A lo mejor es cuidarse de no salir tanto, si sienten mucho miedo, por ahí les va a dar alguna desgracia. Pero después se acostumbra, se acostumbra el cuerpo. Sabes que también estaría, bueno, yo les quiero comentar, de repente a lo mejor también pasa que los primeros días, uno, día uno, dos, tres, cuatro, a lo mejor no sienten nada, porque de repente estamos muy, muy, vamos a decirle así, constipados, ¿no? Este, de nuestros intestinos y así. Y entonces de repente el día cinco y seis, hijo de mala, sentimos que nos vamos a morir, pero no nos morimos, nos estamos limpiando. Entonces no se preocupen. Estamos listos. O sea, ir al baño es sano, ir al baño está, está bien. No se preocupen que estamos, todas esas toxinas que estamos removiendo en nuestras arterias, removiendo en nuestras paredes de nuestros órganos, pues las Fidelimpro nos ayudan a sacarlas. Entonces está bien, está bien ir al baño, hay que mantenernos hidratados, hay que hacer ejercicio, aplicarnos con la dieta, bajarle un poquito a todo lo malo y subirle a lo verde y vamos a estar bien. Ya vamos en el día cinco, ya nos queda poquito, ya nos falta menos, ya nos falta menos. Así es que, este, pues bueno, eso sería todo. Maribel, muchísimas gracias y gracias a ti que estás viendo en vivo o que estás viendo la grabación. Si tienes dudas, si tienes dudas de lo que sea o si tienes alguna condición de salud muy específica, como en mi caso que tengo neuropatía periférica diabética y quieres preguntar algo o tu médico te dijo, hey aguas con ese reto que estás haciendo, pregúntanos la duda que tú tengas y comenta abajo de este video o abajo de cualquier video, etiquétanos para que nos llegue rápido la notificación de que preguntaste y entre todos los que somos de la familia Ismerelli, vamos a estar ahí al pendiente para responder. Muchas felicidades por estar en este reto, sigamos, apenas vamos por la primera semana, vamos a echarle muchas ganas y a seguirle dando. Solo me resta agregarles, vamos a echarle todos los kilos y con el pensamiento de solo por hoy, de los alcohólicos anónimos y cuando nos demos cuenta, pasan los 21 días rapidísimos. Exacto, exacto. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Abrazos.